En la ciudad de Comodoro Rivadavia, un nene de 12 años denunció este lunes que un hombre lo violó a la salida del colegio. Ante esto, los prendieron fuego la casa del presunto abusador. Pero no se conformaron y golpearon a su padre hasta matarlo. Ahora la justicia asegura que ninguno de los dos estuvo involucrado en el ataque sexual. El fiscal a cargo de la investigación, Martín Cárcamo, confirmó que el joven al que todos señalaban como sospechoso era inocente y lo liberaron por falta de pruebas. La propia víctima le dijo a los policías que el detenido, no era el que lo había atacado. En su primera declaración, el chico había contado que el abusador lo había abordado a la salida de la Escuela Provincial 723 cerca de las 14,30 del lunes cuando iba camino a su casa. Mientras las autoridades buscan al autor de esta violación, también investigan cómo ocurrió el asesinato de José Oviedo, el padre del único sospechoso. Un grupo de 50 vecinos de los barrios fracción 14 y los bretes lo identificaron en la calle y lo persiguieron hasta prenderle fuego la casa. José intentó escapar y defenderse de la patota con un machete y un fierro. Pero no pudo hacer nada para evitar el trágico final, lo golpearon hasta matarlo. Y dejaron su cuerpo tirado en el camino de tierra. El jefe de la unidad regional de Comodoro, Ricardo Cerdá, explicó que en lugar del hecho había sólo dos policías que no pudieron hacer nada. Tenemos un hecho muy complejo, muy grave. Hay en la comisaría personas demoradas, pero estamos en plena etapa de recolección de información. Hay mucha alteración en el lugar, pero ya hay más presencia policial, agregó. Desde el Ministerio Público Federal de Chubut aclararon que ahora están investigando ambos hechos, el abuso sexual del nene de 12 años y el homicidio de José. Con respecto al crimen, sostuvieron que fue el resultado de la reacción violenta de un grupo de personas frente a un rumor.